Soy Elena Moral, represento a la Asociación Española de Monta al Amazonas en España y estamos en SICAP 2008. Como tipo de SICAP 2008, la Asociación Española de Monta al Amazonas viene al SICAP a presentar su asociación y el arte de la mujer española a caballo a la Amazonas. En este día se va a presentar un espectáculo de cuatro amazonas ataviadas a la española, haciendo una coreografía sincronizada. La Asociación Española de Monta al Amazonas revive esta forma de montar tantos años olvidada en España, promoviendola mediante cursos, conferencias, tanto a formación como a domadores del caballo, como a guarnicioneros como a la propia Amazonas. Estudiamos la historia, viajamos a otros países aprendiendo de todo el mundo un poco para acoplarlo a nuestras costumbres y tener una monta al Amazonas digna de la equitación que se practica en España. Un saludo desde Sevilla, el SICAP, a todo México y Estados Unidos. Les invitamos a que el próximo día vengan, el próximo año, y se lo pasen muy muy bien. Soy Elena Moral, represento a la Asociación Española de Monta al Amazonas en España y estamos en SICAP 2008. Como tipo de SICAP 2008, la Asociación Española de Monta al Amazonas viene al SICAP a presentar su asociación y el arte de la mujer española a caballo al Amazonas. En este día se va a presentar un espectáculo de cuatro amazonas ataviadas a la española, haciendo una coreografía sincronizada. La Asociación Española de Monta al Amazonas revive esta forma de montar tantos años olvidada en España, promoviendola mediante cursos, conferencias, tanto a formación como a domadores del caballo, como a guarnicioneros como a la propia Amazona. Estudiamos la historia, viajamos a otros países, aprendiendo de todo el mundo un poco para acoplarlo a nuestras costumbres y tener una monta al Amazonas digna de la equitación que se practica en España. Un saludo desde Sevilla, el SICAP, a todo México y Estados Unidos. Les invitamos a que el próximo día vengan, el próximo año, y se lo pasen muy muy bien. Gracias por ver el video.